La Ruta del Fique, tejiendo sin límites Curití, ubicado en el departamento de Santander a 15 minutos del municipio de San Gil y 90 kilómetros de Bucaramanga, se destaca a nivel nacional por su tradición artesanal. En la actualidad, trabajan más de mil personas en la cadena de producción del Fique. Su nombre viene del cacique Cuití, que significa telerada en lugar de telares. La fundación de Curití es una fundación de indios que le da permiso a los blancos para vivir. Aquí vivieron los indios guanes en 1642 y ya quedan bajo el amparo de un encomendero, ya tienen que comenzar a pagarle mantas. La manta guane, la manta azteca y la manta quechua están al mismo nivel. Con Fique hacían mochilas y hacían utensilios domésticos. Construyen el templo, cuyo fronte es colonial, en piedra rodada, pegada con argamasa. Estos eran talleres de costales en todas las casas. Por los años 80 ya empiezan a ver los pioneros de las artesanías y tenemos la dicha de haber traspasado las fronteras patrias con nuestros productos en Francia, en Italia, en España, en Japón. ASTECUR, Asociación Tejedores de Curití, está compuesta por seis empresas artesanales del municipio. Fue fundada en el año 2011 con el objetivo de realizar actividades de fomento, capacitación y comercialización que redunden en el bienestar social de los artesanos de la región. ASTECUR busca, entre otras cosas, generar unión entre sus asociados para trabajar en bloque ante problemáticas tales como la competencia desleal, el pago injusto a los artesanos y el suministro continuo de materia prima. Yo he trabajado con fiki hace 30 años, pues desde pequeño mis papás me enseñaron a trabajar. Él nos lo enseñaba a sembrar, cómo se sembraba la matica. Corta uno el pique, se pone y lo brasea uno, lo echa uno al hombro y lleva hacia donde está la máquina armada. Entonces se empuja la penca y él la va trillando, la va machucando. Y al tirarla, queda raspado. Soy artesano hace 20 años en Artesanía Zenfique. Yo era campesino, agricultor y me gustó el ojicio del Artesanía Zenfique y me dediqué a eso hasta el día de hoy. Este es el proceso del peinado del vique, el cual lo suavizamos con mantequilla y en el tinturado, como eso es en agua caliente, entonces ella sale. Se puede peinar las 7, 8 arrobas al día. Con la mota la tinturamos y hacemos tapetes. El tinturado se cocina. Depende del color, se le da el tiempo para cocinarlo. Los tintes que nosotros trabajamos ahorita son especiales para fibras naturales. Los traemos de Bogotá. La máquina, ¿qué es lo que hace? Torcer y embobinar, o sea, evanar. Por eso es que tiene que estar bien peinadito para que la señora vaya empatando de un lado y de otro y convertir todo ese manojo de fibra en una sola cabullita. Entonces, esos son los telares de dos pedales, muy tradicionales. Esos son los telares donde toda la vida, muy artesanales, toda la vida se ha tejido la tela. Acá se tejen individuales, caminos de mesa, portavasos, telas para las bolsas de fique. Ya el siguiente telar, ese ya es un telar de cuatro pedales, donde se va a hacer tela multiuso, tela para cortinas, sombreros, zapatos, donde se va a mezclar el algodón y el fique. En el telar de dos pedales, solamente es fique. Esto es un telar vertical, en el cual se pueden hacer diferentes clases de nudo. Para este tapete, por ejemplo, necesita uno hacer prácticamente tres clases de cabulla. Por ejemplo, yo acá estoy tejiendo con 52 hilos. La técnica del trabajo en fique la conocí hace 10 años cuando llegué acá a Curitiba. Manejamos varias técnicas. La técnica del tejido en cloché, tejido en dos agujas y el tejido en trenzado. El tejido en trenzado ha sido nuestro motor para impulsar a Terra Guane. Pues quisimos rescatar el tejido y lo quisimos transformar en productos como los individuales, ya llevarlos a otro plano. Esta es la engomadora. Es donde se le va a dar un engomamiento a la tela. No es para calzado, entonces hay que traer ese rollo y colocarlo acá. Pasa por la mitad y allá va saliendo la tela tiesa y seca. Actualmente también estamos realizando exportaciones a Estados Unidos, España y Francia. En Nilo estamos exportando una tonelada bimensual. Para tapetes dos agujas estamos realizando despachos bimensuales de 200 a 300 metros cuadrados a Suiza. Somos cacique cuiti artesanías. Tenemos aproximadamente 18 años en el mercado. El arte viene desde generaciones atrás, desde mis abuelos, bisabuelos, atarabuelos. Cuando en Santander se empezó a trabajar, pues lo que era el pique en costales para café y para papa. En cacique cuiti, pues nuestro objetivo primordial es darle al público lo que el público gusta, con calidad, con surtido, con colores que alegren la vida. Mi especialidad en el tejido es el crochet. Son unos bolsos que ya están reconocidos, ya tienen marca registrada, son bolsos que tienen muy buen acabado y muy buen diseño. Curití es reconocido también por la riqueza de sus recursos naturales, como pescaderito, que con sus aguas cristalinas es un destino imperdible para el visitante. La cueva de la vaca, una de las cuevas más conocidas de Santander. Desde la gruta se tiene una majestuosa vista del municipio. En la entrada a Curití se encuentra el paso del libertador Simón Bolívar y para los más audaces, un vuelo en parapente rodeado de un imponente paisaje. La marca colectiva, fique Curití, es un signo distintivo que le permite a los artesanos comunicar la procedencia de sus productos. Aunque se produce en diferentes talleres, sus artesanías tienen características comunes como su origen geográfico, el fique como materia prima y la tejeduría como técnica de producción artesanal. La marca colectiva es administrada por Aztecur y se ha convertido en una importante herramienta de promoción, logrando diferenciación, reconocimiento y posicionamiento en el mercado. Al ser de naturaleza colectiva, se ha constituido en un vehículo de asociatividad, generando sinergias, mayor competitividad y proyección de Curití y el oficio artesanal. Ven a conocer lo mejor de Curití, lugar de telares, tierra de tejedores. Curití los espera con los brazos abiertos. 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 Curití los espera con los brazos abiertos.